Fuerza pública, tienen que dar resultados con la seguridad en Arauca o si no que renuncien, expresa un concejal de Arauca. En los próximos días se hará debate sobre seguridad. Luego de conocerse el doble homicidio en el día de hoy en el sector de la Mediagua, el municipio de Arauca, el concejal del Centro Democrático solicita más efectividad por parte de las autoridades o si no, que den un paso al costado. No queremos los araucanos y no queremos los concejales del municipio de Arauca ni un homicidio más. No queremos un hecho aberrante de sangre en nuestro municipio de Arauca. Es por eso que quiero exhortar mediante estos medios de comunicación a los comandantes de la fuerza pública a que hagamos un trabajo con rigurosidad, a que no descansemos ni escatimemos un solo esfuerzo para lograr tener una seguridad compacta en este 2021 en el municipio de Arauca. El concejal del municipio de Arauca, Felipe Palencia, le hizo un llamado a las autoridades que si no pueden con la seguridad en Arauca, que se retiren. No queremos más inseguridad. Es por eso que si no están en la capacidad de brindarnos la seguridad necesaria en el municipio de Arauca, señores comandantes de la Fuerza Pública, Armada Nacional, Policía Nacional, Ejército Nacional, a quien le compete, por favor soliciten la baja de sus cargos. Si no están en la capacidad de hacerlo. El líder político manifestó que el Consejo de Arauca invitará a un debate a los comandantes de la Fuerza Pública. El Consejo Municipal de Arauca, apreciado Carlos, dentro de su cronograma de actividades en este primer periodo de sesiones ordinarias del mes de febrero de este 2021, está proyectando la invitación aquí al recinto de la democracia para que la Fuerza Pública nos escuche a nosotros, a los concejales del municipio de Arauca, quienes somos veedores y quienes somos la voz de todo un pueblo que nos ha elegido en el Consejo Municipal de Arauca para expresarle a las autoridades competentes todos sus inconformismos. Es por eso que allí en ese debate que se haga vamos a ser muy claros y muy concisos con la Fuerza Pública en nuestras peticiones y queremos resultados. No queremos más pañitos de agua tibia, apreciado Carlos. El Edil de la capital araucana aseguró que si tienen que ir hasta el Ministerio de la Defensa lo hará para asigirle más resultado a la Fuerza Pública. Me voy a ver en la obligación de que como concejal del Partido Centro Democrático, el Partido de Gobierno, así tenga que ir hasta el Ministerio de Defensa, allá en sus oficinas, así tenga que ir hasta la Presidencia de la República, lo voy a hacer. O si no voy a tener que empezar a mandar una misiva o una queja a la entidad correspondiente porque no estamos viendo unos resultados positivos. Nosotros en el municipio de Arauca no queremos más inseguridad y no los estoy enviando a que repartan bala, no los estoy enviando ni les estoy solicitando a que vayan y cometan homicidios. Simplemente queremos ver a la Fuerza Pública en la calle, queremos ver a la Policía Nacional, al Ejército y a la Armada cumpliendo su deber constitucional. No simplemente con eso le damos una sensación a la comunidad de que sí tenemos seguridad. El delincuente se le va a hacer más difícil cuando tenemos un control sobre una vía, cuando encontramos, cuando se está pidiendo los antecedentes. A mí me gusta ver a la Fuerza Pública haciendo eso y me siento complacido cuando me paran y me piden mi documento de identidad porque digo, hombre, esto hace parte de la seguridad.